¿Qué tal mis queridos amigos tragones? Bueno, hoy vamos a hacer un almuerzo muy sabroso, fácil, pero sobre todo es bastante económico. Y bueno, vamos a usar chorizo y también unas 3 a 4 papas, cebolla, huevos, yo tengo pierna ahumada, tortillas y también ya previamente tengo chile y tomate cocido para ahorita hacer una salsa. Bueno, pues vamos a empezar pelando las papas, las vamos a pelar muy bien, aunque estas no están muy negras porque es papa blanca y está muy bonita, pero de cualquier manera vamos a pelarlas. Bueno, las vamos a partir ahora de esta forma, pero ustedes lo pueden hacer de la forma que a ustedes les gustan, a mí me gustan en cuadritos. Y bueno, pues ya tengo también unos frijolitos aquí, estos los voy a refreír muy bien porque estos se los voy a untar a la tortilla. Y entonces ahora vamos a hacer pues la salsita que esto es lo más delicioso porque voy a hacer una salsa y le voy a poner chorizo que es bien, bien rica. Y bueno, pues después de que ya tenemos aquí en el vaso de la licuadora le vamos a poner poquita sal, un cuarto de cucharada de comino molido y un ajo entero. Este es grandecito, pues lo vamos a moler esto muy bien. A mí me gusta en especial esta salsa que va con chorizo, pues la quiero la salsa bien molidita. Y para hacer ahorita nuestra salsa con chorizo vamos a empezar a partir la cebolla. Solamente voy a usar una mitad y la voy a partir en julianas, en forma de julianas. Pues ya tengo aquí el sartén, lo voy a poner ya suficiente aceite, equivalente tal vez a unas tres cucharadas. Entonces ponemos la cebolla y esto lo vamos a dejar aquí sofriendo muy bien mientras que yo me pongo a pelar el chorizo. Este es chorizo, no es longaniza, es chorizo. Y bueno, pues aquí ya esto se lo vamos a poner aquí a las julianas que yo tengo aquí ya la cebollita sofriendo muy bien hasta que quede cristalina. Y después de que ya hayan pasado unos cuatro minutos, a fuego más que medio le ponemos el chorizo y lo vamos a tratar de partirlo para que quede esparcido muy bien y que quede en la cebolla todo bien junto para que sepa esto sabrosísimo, que los pedazos los dejemos bien chiquititos. Este chorizo es de la carnicería mexicana, así es que es un poquito más grandecito y bueno, el otro chorizo que está ya embutido por alguna razón lo hacen muy muy molido. Y bueno, pues aquí ya le pusimos la salsa, yo le voy a poner ahorita aquí solamente poquita agua para que quede un poquito no aguada, pero que quede un poquito más manejable para ahorita que le pongamos la salsa, pues no quede ni aguada, pero que tampoco quede espesa, sino que le podamos poner y agarrar con la cuchara. Ya vamos a freír las papas, ya tengo aquí el sartén está caliente, le ponemos las papas, empezamos a moverlas muy bien y aquí solamente le voy a poner ahorita, al principio le voy a poner solamente poquita sal, esta sal pues se la recomiendo que sea al gusto porque a muchas personas no les gusta la sal y bueno, pues solamente le voy a poner unas dos pizquitas y le seguimos moviendo muy bien y estas papitas son como si las estuviéramos reemplazando por unas papitas fritas, le pongo poquita pimienta negra, como una pizquita y media más o menos solamente para que agarre un saborcito sabroso las papas y bueno, pues aquí miren las papas ya están, recuerden solamente tiene sal y poquita pimienta negra. Aquí ya tengo pues el sartén donde voy a poner la pierna ahumada, solamente le puse poquitito aceite y aquí la vamos a poner a digamos solamente a sofreír, esto ya está cocido, de hecho esta carne ya está cocida, la cocen con bastante sal y esto por eso es salado, no le pongan absolutamente nada. Después de unos 4 minutos le dan la vuelta y aquí si se fijan miren ya está un poquito doradito y bueno, pues vamos a seguir ahora con los huevos. Voy a empezar con las tortillas, las tortillas yo solamente las voy a aplastar con la espátula, muy bien la voy a dejar para que quede completamente plana la tortilla pero que quede dorada. Entonces esto lo voy a hacer aquí, esto está a fuego más que medio para que no se vayan a quemar ni las tortillas ni los huevos. En este sartén es donde voy a hacer los huevos, entonces estoy empezando con las tortillas y bueno pues solamente ven que me ayudo con una pinza también para darle la vuelta, seguimos aplastando la tortilla para que no se infle y que sea accesible poner encima los frijolitos y después hacer o poner más bien el huevo. Esto es cuando vayamos a estar haciendo el plato. Y bueno pues miren aquí si se fijan ya está la tortilla, está completamente plana, está tostada, así es que voy a hacer estas tortillas así, voy a hacer unas 8 y bueno solamente les voy a mostrar que de esta manera es como me gustaría que quedaran las tortillas. Vamos a poner ahora los huevos y esto voy a hacer de uno en uno, muchas personas lo pueden poner arriba de la tortilla pero yo lo voy a hacer ahora de una manera diferente que también va a salir delicioso. Y bueno pues miren nada más aquí me estoy poniendo otro huevito, claro que se va a pegar un poquito porque pues uno está crudo, el otro ya está casi costido y se pega la yema pero es fácil de despegarlo. Entonces seguimos haciendo así con cada huevo y después pues vamos ahorita a hacer el plato. De verdad que huele aquí bien delicioso la salsa de... El chorizo tiene algo muy especial, el chorizo aparte de que es un poquito acidito, el chile rojo pues no sé tiene ese olorcito tal vez es la carne de puerco porque el chorizo, la mayoría de los chorizos son de puerco pero también hay chorizo de carne de res. Pero a mí me gusta más el de puerco. Bueno pues aquí ya están los huevos, ya está listo todo así es que vamos a montar nuestro plato. Y bueno pues a continuación vamos a empezar a hacer esto tan delicioso. En la tortilla voy a untar frijoles, no quiero tantos pero tampoco me quiero ver tacaña con los frijoles, así es como me gustan. Y ahorita voy a hacer yo solamente dos, pero también voy a hacer otro plato para que vean de que se pueden hacer de dos maneras. Esta pues a mí me gusta untar así los frijolitos en la tortilla como si fuera una tostada. Y después le vamos a poner aquí los huevitos, ya están aquí los huevos y a mí me gustan un poquito más tostaditos pero bueno así también a muchas personas les gusta, a otros les gustan más crudos. Le ponemos aquí las papas que también salieron bien deliciosas, es como si fueran solamente papas fritas pero en cuadritos que está muy muy sabroso también. Y bueno pues ya también la carne ya la tengo aquí lista, vamos a partir un pedazo para ponérselo al plato para que no se vea tan amontonado. Y miren aquí vamos a ponerle este pedacito. De verdad este desayuno o almuerzo es muy rico y la verdad es económico, es rápido de hacer, no tiene la verdad nada de ciencia. Y bueno miren aquí esta salsita tan tan sabrosa, salió riquísima. Pues vamos a ponerle ahorita salsita, primero le ponemos sal solamente a los huevos. Y bueno vamos a ponerle aquí la salsita tan sabrosa, de verdad que quedó riquísima. Le voy a poner poquito arriba de la pierna. Ya quiero probar este delicioso almuerzo. Es muy fácil de hacer y de verdad que huele esto riquísimo. Cuando huele riquísimo es porque sabe muy rico. Entonces miren ya le pongo solamente poquitito queso porque no tengo queso fresco. Ahora voy a hacer un plato. Pero este es digamos de una manera que lo serviríamos más tradicional. Pues le ponemos ahorita solamente poquitas papas. Le ponemos también poquitos frijoles. Estos son refritos, a mí me gustan así porque yo los iba a hacer especialmente para ponerle o untarle a la tortilla. Bueno pues miren, quedaron también muy muy ricos. Ahorita le pongo aquí esta salsita que es tan deliciosa. Y vamos a ponerle también otro pedacito aquí de la pierna ahumada que está muy rica. Vamos a ponerle las tortillas primero y ahora un pedacito de la pierna. Esta pierna de verdad que es salada pero es muy muy rica. Sé que es un poquito reseca pero es sabrosísimo. Ahora vamos a probar la comida. ¿Qué tal amigos? Bueno pues hoy hice un almuerzo bien delicioso, bien sabroso. Es bien rápido de hacerlo, es práctico. De verdad que sé que esto les va a gustar. Son unos huevitos. Es algo bien bien sencillo. Y de verdad esto es algo pero bien bien fácil de hacerlo. Los huevitos los hice separados, también se los quieren hacer juntos pero esta vez los hice separados. Y bueno, vamos a empezar con la probadera primero. Vamos a probar las papitas que es lo más sencillo de hacer. Hice una salsa con chorizo que de verdad quedó pero de rechupete. Espero y les guste. Miren nada más esta ricura. Esto es bien bien sabroso. Todo está sabrosísimo. Esta carnita es tierna ahumada y es muy pero muy sabrosa. Está pero delicioso. No es por nada pero que rico amigos. Espero amigos que les haya gustado este delicioso almuerzo. Yo lo preparé de dos maneras. Lo pueden preparar de la manera que yo lo usé. De esta manera pero también de esta manera. Es lo práctico, es lo tradicional. Espero les guste amigos. Y si es así ya saben denme un like. Denme buenos comentarios. Y bueno amigos estamos viéndonos entonces en el siguiente video. Hasta pronto mis dragones.